Conocenero Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo saben subrando Pero quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mano La culpa es del maldito corazón Sobrado como otro desbocado Chienden los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, limarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Quieramos que en los años te juren las heridas Que te causó mi amor Cuatro señales Y esto pa' que lo goces a respirar Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen subrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mano Perdóname por el abuso a tu llanto La culpa es del maldito corazón Sobrado como otro desbocado Cruciendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, limarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas de alguien que no sepa querer y ese no puedo ser yo Y ese no puedo ser yo Oh, 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 oh